Buenos días desde la ciudad de la Alhambra. Mirad, hoy está el día nublado y no hemos venido aquí los 3 frikis de siempre, domingo por la mañana, este se ha traído el arce, este le quiero hacer un trabajillo, hombre para que presuma ya, un poquito, y el granulón éxica que le voy a hacer una pequeña poda pinzado y el puñado quiere desquejarlo, desquejarlo, desquejarlo. Música 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 Música